En algún rincón distante de nuestra galaxia, un observatorio secreto es atacado, un científico brillante es descubierto y se desata un misterioso haz de energía en el que chocan tanto el pasado como el futuro. Es una puerta, la llamamos Nexus. Toda nave que se ha acercado a la ha sido destruida o ha sufrido graves daños. Evidentemente buscaban algo. No hay ningún indicio de por qué atacaron la estación. Debo volver al observatorio inmediatamente. No puedo hacer nada más. El tiempo es muy importante en mi experimento. ¿Qué demonios está haciendo? Tengo una cita con la eternidad y no quiero llegar tarde. A Soren no le interesan ni las armas ni el poder, solo le interesa volver a Nexus. La estrella colisionará en cuestión de minutos. Eso destruirá todo este sistema. ¿Población? 230 millones, señor. ¿Por qué querrá destruir una estrella? Debo detenerlo. Pero no puedo hacerlo solo, necesito ayuda. Se ve alguien que puede ayudarle. Que la historia me considera muerto. ¿Quién soy yo para discutir con la historia? Perteneces a la flota estelar. Tienes un deber. No necesito tus sermones. Yo patrullaba la galaxia cuando tu abuelo aún llevaba pañales. Ahora, la antorcha de la aventura está a punto de cambiar de manos. Elimíralos. Se aproxima una nave Klingon, señor. ¡Apuntada, Fuente! ¡Destruid los disruptores! ¡Adelante! ¡Fuente, tenemos otro problema! ¡Saquemoslos de aquí! ¡Cogedlos! 10 segundos para la... ¡Preparados para el impacto! Engañemos juntos a la muerte. ¡Iniciar fusión! Star Trek. La próxima generación.